¡Hola! 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 ¿Qué es? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy el nuevo locutor del canal. ¿Cómo están? Esta es una voz conocida, ¿no les parece? ¡Hola! ¿Cómo estás? No, no. Para nada. Yo nunca escuché esta voz. Nunca. ¿En serio? A veces me hace una voz conocida de DJ. No. De DJ Choto. ¿A todos? ¿Está el Leo? Ah, pero sí. El gran leíto francés. No puede venir. Porque tiene muchas cosas en su exitosa y ocupada vida. ¿Está bien? Sí. Muy exitosa, muy ocupada. Disculpenlo, por favor, ¿eh? Esta tiene toda la razón. Pues, el Leo está de viaje de aquí para allá. Ha estado en Oruro, Santa Cruz, La Paz, en menos de tres días, ¿no? ¡Un capo! Es verdad, sí, sí, sí. ¡Qué corcha es! ¡Un chupa media! No, no, no. Para de trabajar ese hombre. A veces me pregunto, ¿cómo hace ese hombre genial para condensar en un día todo lo que tiene que hacer? Condensar. Es admirable. Es admirable, es admirable. Gracias, gracias. Como allí en un día, noche. Aprovechamos para mandarnos un saludo a él, un abrazo grande. Te queremos, capo, genio, ídolo, crack. Ahora sí, muy bien. ¡Jefe! Vamos a jugar... I love you, jefe. ...carta. ¿Conocen el juego de la carta? ¿Saben cómo se la arregla? Les explico. A ver. Más o menos. A recordar. Uno empieza... No, no es eso. No, ya está cerrado. Uno empieza... Uno empieza con una frase. No sé, por ejemplo, no sé. Son... Sigue el siguiente. Son cosas... Son... No, no. Carta. Empieza con una frase, ¿bien? Y al final, el que pierde es al que no se acuerda que venía antes. Muy bien. Muy bien. Es una palabra, DJ. Una palabra. Una palabra. Quiero que empiece Daniel, por favor, a ver. Y luego la Pamela. Y después Pamela, y después Charlie, y después yo. Yo también voy a jugar con ustedes. Vamos. Ya, dale. Voy. El... El tigre. El tigre ganó. El tigre ganó aplastantemente. El tigre ganó aplastantemente... Aunque... Aunque... Dios te bendiga. El tigre ganó aplastantemente aunque lloraran. El tigre ganó aplastantemente aunque lloraban... Los... El tigre ganó aplastantemente aunque lloraron los bolivaristas. Sí. ¿Sabes qué? DJ Choto, hagamos una cosa, otro jueguito, por favor. No, está muy bueno esto. ¿Otro juego? ¡Ah, está buenísimo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, déjalo llorar al ardiles, el ardiles llorón! Vamos a pasar al siguiente juego. ¡Qué malo! Vamos a jugar, no sé si ustedes jugaban esto. Cuando me refiero al ahorcado, yo sé que tú has jugado hoy al arcado, Daniel, pero es de otra cosa. A 50 sombras, ¿no? ¡Ah, debe ser al ahorcado! Al ahorcadito has jugado hoy, Daniel. ¿Quién está jugando al ahorcadito? Esto es otra cosa, Daniel. Esto es otra cosa, es otro ahorcado. Ahora sí, a ver. Tiene que ir... No, Doc, yo también seguro. Sí, Carlitos es un crack para el ahorcadito. Ahora sí, a ver. Vamos a jugar al ahorcado. Empieza, por favor, el ahorcado va a empezar Daniel. A ver, empieza Daniel, vamos. Una letra, ¿verdad? Sí, sí, una letra, vamos. E. Muéstrame, por favor, el ahorcado. ¿Puede ser? ¡Bien! Muy bien, muy bien. Sáquenme el ceguito de aquí en vivo, si pueden, por favor, para que se vea la palabra completa. Muy bien, ahora sí. Vamos con la siguiente, que es Pamela. A ver, Pamela, a ver alguna... M. M, a ver, muéstrame, por favor. Atento. No, no hay ninguna M. Ahí está ya la cabecita del ahorcado, maldición. No hay ninguna M. A ver, por favor, Carlitos. Con tantas, eso, o sea. Eh, S. S. Muéstrame. Ajá. Había, había una S ahí. Tienen que adivinar ya la palabra. A ver, vamos, Daniel, ¿qué es? ¿Qué palabra es? Eh, efervescentes. No, no. A ver, Pamela. Eh, eh, peleadores. No, no, Carlitos. Peleadores. Es, es. P3, 3. No. Está cierto. Mostrame cómo se hizo. Ahí está, se hizo el ahorcadito. Como los que hacen ustedes, ahí está, se ahorcó. Es, perdedores. Perdedores es el ahorcado. Perdedores. Ah, como los bolivaristas. Exacto, exactamente, exactamente, así, perdedores. Muy bien, vamos a pasar. No me gustó ese juego, ¿saben? Yo sé que estoy de aguafiestas, pero ya un juego bueno. Ya. No, otro, bien. Otro juego, está bien. Otro juego es una adivinanza. Adivinanza, ya, ya, ya. Una adivinanza. Ya, ya, ya. Ahora sí, a ver, una adivinanza. ¿Qué es? Celeste por fuera y negro por dentro. Celeste por fuera y negro por dentro. Ya, 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 ya. A ver, Pamela. Un pitufo con cólera. No, podría ser, pero no. No, no. Un avatar con su boxer negro. No, 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 no. A ver, Daniel. Algo más poético. El mar. Contaminado. Qué lindo, Daniel. Contaminado. Qué lindo. No, pero la profundidad es más. A ver, ¿qué es Celeste por fuera y negro por dentro? O la cabeza de Karol G. No, no, tampoco, no. Es un... Escuche. Escuche. Ya. Es un jugador del Bolívar teniendo que combatir con la profunda depresión y oscuridad que le generó la arrolladora victoria del tigre. Esa oscuridad que está dentro de su corazón. Eso es. Es más, puedes decirlo también, ¿por qué no? Da costa incluso podría ser. Ya, ya, déjalo ahí. Oye, con tu juego ya, me ganaron, ya. Sí, igual que el Bolívar. Ah, la hija se palla. ¿Saben qué? Perdón. No sé quién seas DJ Choto, pero todo mal, ¿saben qué? Me voy. No, hermano, no te vayas, chavo. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Vayas, chavo. ¿Quién será pues ese DJ? El Leo. Ah. No puede ser yo. Pero bueno, ya cumplí mi cometido. Hola, bienvenido. Ya cumplí mi cometido. Muy bien, muy bien. Te amo. Muy bien estuviste tú, ¿eh? Sí, tú también. Comencemos, por favor, vamos. Atentos. Uta. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. ¡Vamos! 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 Son los registros de una trágica pesadilla producto de un incendio que hasta el momento nadie sabe cómo inició. Los comerciantes perdieron millones de bolivianos, sin embargo, este martes surgió una promesa. La cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce se está comprometiendo a reconstruir totalmente el mercado mutualista tal como estaba anteriormente. Los equipos técnicos del gobierno municipal están trabajando en este momento, haciendo el relevamiento para después presentar ya todo lo que va a ser el trabajo de reconstrucción de los predios, en los predios donde ha ocurrido este desastre. Pero también se viabilizara la reprogramación de los créditos bancarios de los gremiales que tenían sus puestos de venta. Efectuar una reprogramación de créditos bancarios y un apoyo para la reconstrucción del mercado, donde más de 8.000 metros cuadrados funcionaban estos puestos de trabajo. Además, se determinó que los afectados realizarán una lista de datos para establecer cuántas personas tienen deudas bancarias y así se pueda lograr un periodo de gracia o un congelamiento de deudas. Nosotros vamos a entregar una lista de todos los hermanos solicitando un crédito pequeño de capital de trabajo para poder reactivar nuestra economía de cada nuestro sector. También agradecer al alcalde por la sesión de un terreno que está entregando inmediatamente para poder lograr vender. Además, la alcaldía se comprometió a realizar la limpieza para que las comerciantes puedan vender su mercancía lo más pronto posible. Ellas indican que no acatarán el paro cívico programado para el siguiente lunes y martes. El gobernador hizo su paso como si fuera un desfile cívico y no vino ni con un balde de agua. Entonces, aparte que no quieren suspender el paro cívico, ¿qué tipo de apoyo quieren brindar a nuestras organizaciones? Sin embargo, los cívicos cruceños podrían suspender el paro si hasta el jueves el gobierno define el censo para el 2023. Vamos a estar hablando justamente sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, mira, bienvenida. Gracias, querido Leo. Enseguida vamos a estar conversando también. Hoy ha habido una importante reunión en Santa Cruz. Ha estado el presidente, ministro de gobierno, el alcalde. Se han comprometido a dar ayuda justamente a este sector afectado por el incendio en el mercado mutualista. Pero también está pendiente lo que va a pasar la próxima semana en Santa Cruz con relación al lunes y martes con el paro y ha confirmado justamente paro con bloqueo. Estamos esta noche con don Juan Carlos García, que es presidente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia. Como está, muy buenas noches. Un gusto estar con usted. Y también con don Manfredo Bravo, jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Gabriel René Morero. También gracias con usted. Permítame, por favor, voy a comenzar ahora con don Juan Carlos García para que hablemos justamente de este anuncio que hoy día ha hecho el gobierno de poder ayudarles a ustedes incluso ver el tema de la reprogramación de sus deudas. Muchas gracias. Un placer saludar a este prestigioso programa y a usted. A ver, nosotros los hermanos gremialistas nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz. Por diario, la construcción de la América ha sido ejecutada por un grasa extendio producido el día lunes en la madrugada. En ese entendido, nosotros creemos que todos los gremiales del país... A ver, permítame, don Juan Carlos, mil disculpas, por favor. No sé si será por su micrófono o por el micrófono de don Manfredo Bravo, que se está filtrando bullicio de personas que están ahí hablando fuerte. Les pido, por favor, si pueden ustedes controlar un poquito aquello, porque no se está entendiendo nada de lo que usted está conversando, señor García. Por favor, dicho esto, continúe, por favor. Bueno, gracias. Nuevamente, indicar al pueblo boliviano que efectivamente nosotros, como dirigentes nacionales, nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz en un trabajo de coordinar, superar a los hermanos gremiales del mercado mutualista para poder reconstruir su fuente de trabajo y poder asumir algunos compromisos que tenemos con entidades bancarias y también ver cómo es la posibilidad de volver a reactivarnos económicamente y llevar el pan de cada día a nuestros hogares. En ese entendido, nos encontramos aquí trabajando junto a ellos para poder lograr este objetivo y especialmente el compromiso del presidente Luis Acecatacora del día de hoy que ha llegado a la ciudad de Santa Cruz y ha hecho un corte en su agenda para poder escucharlos a estos y pues tomar la decisión de reconstruir el mercado mutualista mediante la unidad de proyectos especiales en coordinación con la alcaldía municipal. De esa forma creemos nosotros de que vamos a trabajar arduamente estos días hasta lograr que los hermanos gremialistas estén ya estables en sus puestos de venta. Mientras tanto, ustedes van a estar vendiendo fuera justamente de la de la de esta infraestructura que ha quedado completamente dañada. ¿Qué es lo que va a pasar con relación a la reprogramación de sus deudas bancarias? Porque sabemos que hoy también se han comprometido de ayudarle con este tema. Bueno, el alcalde municipal tenía una idea de poder ocupar las calles adyacentes al sector que ha sido quemado en forma temporal. Pero nosotros comprendemos de que hay una necesidad imperiosa de los hermanos gremialistas de poder llevar el pan de cada día a su hogar cada día. En ese entendido nosotros creemos que el gobierno nacional está preparando una normativa para que los hermanos gremialistas que tienen deudas en las entidades bancarias puedan reprogramar o puedan acceder a un periodo de gracia o una etapa de que haya un alivio en este tema de los pagos mientras se active en este sector la economía. En ese sentido creemos que esta decisión del hermano presidente que seguramente se va a hacer bajo una normativa y la ASFI es muy buena acogida por los hermanos gremialistas. Pero también los hermanos gremialistas nos estamos organizando hasta estas horas de la noche recogiendo datos exactos. Cuántos hermanos gremialistas adeudan, cuántos necesitan o han perdido su capital de trabajo al 100% y así conseguir financiamientos que pueda cooperar a la reactivación económica de sus capitales de trabajo. Financiamientos pequeños, capital de trabajo, reitero. En ese entendido creo que estas tres determinaciones que ha tomado el presidente Luis Arce Catacora en favor de la familia gremial es plausible. Creemos de verdad y nos sentimos agradecidos con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, el ministro de gobierno y el señor alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, usted me ha señalado algo de que son personas, es un grupo social que está realmente necesitado de llevar cada día el pan para que su familia coma. Así es, así es, ese es nuestro trabajo diario. Muy bien, hablamos de 1.500 familias. 1.500 que ya ha sido confirmado, ¿verdad? Serían 1.500 familias las que han sido afectadas con este incendio. Efectivamente, hasta el momento tenemos cuantificados 1.120 gremialistas que han sido afectados en sus capitales al 100%. Algunos han sido afectados con el tema de la quema de sus cables, quema de lo que es el sistema eléctrico, y perjudicados en su producto de venta, porque están ingresados, no dejan ingresar y se están perjudicando. Entonces, los afectados al 100% de su mercadería estamos a 1.120. Muy bien, pero también voy a conversar con don Alfredo Bravo, que es jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Gabriel René Moreno, porque evidentemente ustedes ya en horas pasadas, es decir, ayer, han confirmado, han ratificado que se va a realizar este paro de 48 horas en el departamento de Santa Cruz. Bueno, evidentemente el día de ayer inicialmente había la posibilidad de establecer una postergación en función al desastre que lamentamos muchísimo que haya sucedido en el mercado mutualista, donde evidentemente 1.500 familias han sido afectadas en este trágico incendio. se hicieron las consultas a las distintas instituciones que participaron en la cumbre que se realizó el día sábado, y en lo que se ha definido es que estamos a la espera, estamos a la espera de poder llevar adelante la reunión con el presidente y con la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística para poder de alguna manera tratar de llegar a un consenso con relación al tema del censo 2000, bueno, del censo porque todavía no sabemos si se va a hacer el 2024 o el 2023. Nosotros hemos elaborado una propuesta, una propuesta técnica, la universidad tiene una comisión técnica con profesionales expertos en el tema de censo y estadística, que han hecho una propuesta de cronograma que se le va a presentar al Instituto Nacional de Estadística el día jueves con la reunión del rector, demostrando que sí es posible hacer el censo el 2023, entre junio y agosto del 2023. Entonces, si eso pudiera viabilizarse, seguramente no va a haber paro. O sea, el paro es una medida que se dará en caso de que el presidente o el gobierno nacional no se aperture al diálogo para ver de buscar consensos con relación al tema censal. Muy bien, permítame, don Juan Carlos, ustedes acaban de escuchar, están pendientes justamente de esa reunión que se va a llevar a cabo el próximo jueves para ver cuál va a ser la reacción y la respuesta que se pueda dar a este planteamiento que estaría haciendo el departamento de Santa Cruz. Pero en caso de que no hay una respuesta favorable justamente para quienes están anunciando este paro, ¿qué va a pasar con ustedes? Bueno, en principio saludarle al señor representante de la universidad. Queremos hacer conocer nosotros que efectivamente hemos participado de una reunión con el presidente, vicepresidente en la Casa Grande del Pueblo, donde hemos escuchado los informes sobre las reuniones que han llevado con los gobernadores especialmente. Y han hecho conocer que las cartografías municipales lamentablemente no están concluidas en su trabajo para que se pueda llevar un censo hacia adelante. Existen muchas sobreposiciones de límites entre departamentos, entre municipios. Y ese trabajo de conciliación, inclusive algunos municipios, tienen que ir a la consulta popular para ver si sus comunidades quieren pertenecer a uno o a otro municipio. En ese entendido, creemos que en la reunión de los nueve alcaldes más la ciudad del Alto, han decidido conformar una comisión. ¿Eso qué quiere decir? Que en la reunión de los gobernadores ya se ha sacado un decreto supremo que se va a realizar en el 2024, el censo. Pero el gobierno ya ha cedido, indicando que se ha creado una comisión, que esa comisión trabaje lo más rápido con la cooperación de los técnicos de los municipios, concluyan sus cartografías y según el informe ya se pueda realizar el censo del 2023. Entonces el gobierno ya se ha abierto y ha dado luces de que se puede modificar la fecha del 2024. En ese sentido, los gremialistas, como trabajamos cada día, no podemos darnos el lujo de parar. Día que no vendemos, día que no llevamos el pan de cada día a nuestros hogares. Yo quisiera pedirle a la autoridad que está de la universidad que sean personas que busquen el diálogo con el gobierno nacional y nosotros como sectores sociales siempre vamos a apoyar. Sabemos que el censo es muy importante para nosotros mismos, para los gremialistas. Pero estos problemas que existen creo que las autoridades deben de buscar, solucionar en las mesas y no ir a las calles a bloquear porque eso nos perjudica y los comerciantes nunca vamos a apoyar un paro en contra de nosotros mismos. Muy bien, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros don Juan Carlos García, presidente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia y también a don Manfredo Bravo, jefe de Relaciones Públicas de la Universidad Gabriel René Moreno. Nos vamos a quedar pendientes de lo que pase el próximo jueves con esa reunión de los rectores con el gobierno para saber si es que de ahí sale algo realmente positivo para todo el país. Ambos gracias y buenas noches. Unidad Móvil Vamos a revisar otro tema. Tres médicos han sido detenidos porque presuntamente no atendieron a policías que resultaron heridos. Esto producto del enfrentamiento nuevamente en inmediaciones de Adepco. Acabamos con los detalles junto a nuestra unidad móvil. Fernando Cortés, buenas noches. Adelante. Daniel, buenas noches, amigos de todo el país. Bueno, se trata de dos profesionales que habrían sido detenidos. En horas de la tarde surgió la denuncia en el Hospital Obrero de la falta de atención a tres policías que, bueno, resultaron heridos luego del enfrentamiento con los cocaleros en la zona de Villa Fátima. Bueno, en estos momentos estamos con Simbra para conocer más detalles con el secretario ejecutivo de Simbra. Doctor, muy buenas noches. ¿Están detenidos ellos actualmente? ¿Cuál es el pronunciamiento de ustedes ante esto? Primero que nada, muy buenas noches a toda la teleaudiencia, a quienes nos escuchan. Y como representantes del sindicato de profesionales, nosotros hacemos un pronunciamiento público a la población indicando nuestra molestia por este tipo de atropello que sufrimos de parte de las autoridades que han gestado esto persiguiendo y de alguna manera impidiendo que uno pueda desenvolverse en su trabajo. Los profesionales médicos han estado realizando su trabajo y han sido increpados por estas autoridades por una atención supuestamente que no se les había brindado. Quiero manifestar a la población que hay una sola persona que atiende y que hay muchos pacientes en sala de espera. Entonces, y el médico de triaje se dedica a hacer precisamente eso, ver quién tiene más urgencia de ser atendido y en ese ínterim, por alguna razón, que de buena fuente sabemos que ha sido un acto de alguna manera para denostar y desprestigiar a la calidad de profesional que tenemos. Por eso es nuestra molestia, porque se han vulnerado nuestros derechos y a nuestro derecho y nuestras capacidades para desarrollar las funciones como profesionales en el Hospital Obrero. Lamentamos mucho el actuar de las autoridades del gerente que es el doctor Martínez y la doctora Susi Alberto y el doctor Ramiro Mamani, creo que ha estado presente también allá llevando a la policía y a la prensa para sacar de una manera inadecuada a profesionales que en otra hora ellos han dado la vida y han enfrentado a una pandemia y que aún seguimos enfrentando a una pandemia en beneficio de la población. Es lamentable la manera como les han sacado de su fuente de trabajo para llevarlos a la FELCC. Eso es lo que nosotros lamentamos y nos declaramos en emergencia por este tipo de actuar abusivo de parte de estas autoridades que lo único que quieren es desprestigiar al profesional de la Caja Nacional y que de otra parte también quieren destruir lo que es la seguridad social en Bolivia. Doctor, en caso de que no se libera a estas dos personas, ¿ustedes de qué manera van a reaccionar? Bueno, nosotros conjuntamente vamos a charlar con todo lo que es la parte profesional a partir de lo que es los médicos con el Colegio Departamental, Colegio Nacional y todas las otras profesiones que estamos agrupadas bajo CODESA. Vamos a ver que esto se haga justicia. No es posible que a quien está realizando su trabajo en beneficio de la población brindando salud para la población en plena pandemia y se los tenga que llevar como delincuencia. Esto no podemos permitirlo. Veremos las acciones que vamos a tomar. No podemos decir estratégicamente porque resulta que luego vienen hordas masistas con dinamitas, con piedras y con todo objeto contundente y a ellos no les hacen nada. Pero a nosotros quienes estamos trabajando en beneficio de la población se nos saca amanillado, se nos lleva a la FELCC cuando estamos cumpliendo nuestro trabajo. Les decimos también lo mismo que queremos para esas personas que se han dado a la tarea de dinamitarnos cuando nosotros teníamos una marcha pacífica. Bueno, y este es pronunciamiento del CIMRA. Lo reiteramos. Se han declarado en emergencia ante estas dos detenciones. Tal vez alguna consulta desde estudio. Sí, Fernando, por favor. Llama un poco la atención la celeridad con la cual atienden estas denuncias e inmediatamente se trasladan del hospital y son detenidos estos médicos. La consulta es cuál debió haber sido el protocolo al recibir estas denuncias en cualquier situación. Evidentemente, usted lo ha dicho. Llama la atención la celeridad con el cual de pronto aparecieron todas las autoridades con cámaras, aparecieron con policías. Por eso digo que da la impresión de que esto es un show armado por estas autoridades con el único fin de denostar y de destruir la imagen del profesional de la Caja Nacional. Lo que debería hacerse primero es como toda persona tenemos el derecho a la defensa, tenemos el derecho de la presunción de inocencia, debería averiguarse antes de actuar. Pero lamentablemente en nuestro país y con este tipo de autoridades y quienes se prestan para ello, aquí todos somos culpables si pensamos diferentes y somos arrestados y después se demuestra si eso no es verdad eso. Cosa que no debería ser. La justicia dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Primero se investiga y luego se actúa. Pero estas autoridades han venido con saña, con maldad, en contra de los profesionales de la Caja Nacional de Salud y eso no lo vamos a permitir. Lo vuelvo a repetir, estamos en estado de emergencia y veremos las medidas que vamos a tomar. Por favor, voy a hacer una consulta más. Hay que revisar todas las aristas de este caso. Los policías que presuntamente no fueron atendidos como están de salud han podido investigar al respecto también si los han atendido finalmente porque si estaban heridos es un derecho el poder acceder a la atención médica. Por la información que tenemos uno de ellos por lo menos tiene un esguice de primer grado que es una torcedura a nivel del tobillo y por supuesto que se les ha brindado la atención. Lo que pasa es que muchas personas quieren sobrepasar el volumen de pacientes que están en sala de espera. Eso es lamentable y eso yo se los se les hago la consulta a las autoridades porque hay tan poco profesional en la Caja Nacional y este tipo de demora en la atención no es culpa del profesional médico o otro profesional que trabaja en la Caja Nacional esto es culpa de las autoridades que precisamente han ido con ese show armado ellos son los incapaces que no han podido gestionar que un hospital funcione adecuadamente con la cantidad adecuada de profesionales. Todos los pacientes reciben su atención hay algunos que son más urgentes porque corre peligro la vida y obviamente se da prioridad entonces entiendo que en ese actuar han estado los profesionales allá en el hospital obrero. Muy bien muchísimas gracias por su tiempo y nosotros vamos a estar realizando la cobertura tanto de la salud de los efectivos policiales como el conflicto que se está registrando lamentablemente en la zona de Villa Fátima muchísimas gracias Fernando hasta cualquier momento. Vamos a ver lo que ha pasado en el mercado mutualista que se ha incendiado el pasado domingo porque mire han encontrado hoy a dos gatitos un macho y una hembra son los únicos sobrevivientes de este incendio y yo me imagino no sé qué dirán ustedes y qué dirán además los gremialistas que tenían allá a sus casetas cuántos otros animalitos habrían quedado encerrados y habrían muerto a ver vamos a ver la nota para conocer la historia dramática de estos dos animalitos son al menos dos los gatitos que fueron rescatados del mercado mutualista durante el voraz incendio del día domingo uno de ellos fue firmado por los comerciantes y bautizaron al animal como mutu por mutualista el gatito de color marrón fue rescatado con quemaduras de segundo grado su cuerpo estaba hinchado y los comerciantes lo abrigaron y lograron darle agua luego en una caja de zapatos fue llevado a una veterinaria aún se espera que más animales salgan del incendio los dirigentes señalan que varios gatos callejeros habitaban en el mercado santa cruz en vivo realmente se me parte el corazón porque estos animalitos estaban dentro de estas casetas para que casen ratones es decir no sabemos cuántos no lograron sobrevivir pero si se conoce de dos de estos animalitos un macho y una hembra y está nuestra compañera Claudia Limpias justamente con una de las rescatistas la que conoce la historia de ambos animalitos Claudia a ver cuál es la situación de ambos gracias compañeros muy buenas noches en medio de la desgracia queremos contarle la historia de Mutu y de Alistas por este lado vamos a conocer a Mutu acompáñeme Tony por favor esta es la pequeña jaulita donde está Mutu véanlo este es un gatito que fue rescatado por los comerciantes y por los bomberos voluntarios en el incendio del mercado Mutualista hace instantes nada más le acaban de retirar el suero porque estaba súper deshidratado ahí lo estamos viendo está un poco tímido triste obviamente por todo lo que ha pasado tiene quemaduras de segundo grado heridas en las patitas ahí me voy a acercar un poquito creo que es mansito Mutu hola Mutu chulín 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 bueno ahí estamos viéndolo y voy a conversar en este momento con la representante de una fundación aquí en Santa Cruz de la Sierra quien se está encargando de que Mutu pronto pueda salir y estar bien buenas noches buenas noches muchas gracias por la entrevista bueno nosotros el día de ayer nos enteramos de la noticia de que habían sacado un gatito vivo porque varios no corrieron esa suerte varios murieron calcinados en el incendio entonces al ver yo de que él estaba a cargo de la gobernación del departamento que ve animales silvestres yo hablé con alguien de la gobernación para poder hacerme cargo junto con la fundación de su rehabilitación del animal y su posterior adopción porque nosotros como fundación nos dedicamos a eso a poder reinsertar a los animalitos en situación de calle a unos hogares bueno por acá estamos viendo a Mutu vamos a conocer a listas bueno ustedes sabrán que ellos le han puesto recién el nombre por Mutualista del mercado obviamente por aquí está lista ella es una hembrita podemos abrirlo por favor es una hembrita está dormida y por acá estamos viendo el suerito miren ustedes compañeros está con suerito aquí tiene su agüita su comidita ella creo que está con menos herida ella a ella la rescataron las voluntarias el día de ayer en la noche que fueron a ver porque recién los animalitos van a empezar a salir en el mercado Mutualista hay demasiados gatitos en situación de calle que se acostumbran con la misma gente de ahí que les dan comida entonces ella presenta una quemadura en la pata de segundo grado igual que bueno ella se dejó agarrar el día de ayer y se la fue se la trajo veterinaria para que pueda recibir los primeros auxilios perfecto y agradecemos la labor y el trabajo de ustedes como fundación por supuesto en medio de tantos animales calcinados en el mercado estos son los dos sobrevivientes yo me despido chicos aquí vamos a a despedirnos de Mutu si me permiten esperamos la pronta mejoría gatito y ahí hasta la próxima compañeros no quisimos dejar desapercibida esta gran y emotiva historia en medio de la desgracia por la que han pasado comerciantes del mercado Mutualista como ven estos dos gatitos compañeros retorno con ustedes gracias Claudia por mostrarnos esta otra realidad en torno a este terrible incendio estos dos han sobrevivido cuantos otros animalitos no lo habrán logrado pero hay algo más sabe que necesitan ayuda necesitan apoyo ayuda económica hay un número por favor anótese el 78 51 97 00 78 51 97 00 rápido resacen una foto a su pantalla por favor para que usted pueda ayudar porque estos animalitos necesitan medicamentos necesitan medicamentos tienen quemaduras de segundo grado están desnutridos con quemaduras tremendas imagínese el dolor que debe estar pasando mutuo quemado la otra gatita también quemada por favor ayudemos para que estos dos puedan sobre sobrevivir y salir adelante y puedan luego ser adoptados gracias Claudia cambiamos de información y ahora vamos a hablar de una mujer boliviana que está detenida en Malasia por traficar sustancias controladas ella podría ser condenada a cadena apenas a cadena de muerte se trata de una joven de 26 años que fue reportada como desaparecida en el mes de septiembre del año 2019 su familia su familia la buscaba desesperadamente el 11 de septiembre de ese mismo año la joven fue detenida en un aeropuerto de Malasia con sustancias controladas la trata de persona no solamente se rige a un solo tipo de delito sino que también en este caso ha sido impulsada a cometer esta clase de ilícito como transporte de sustancias controladas en Malasia fue acusada por tráfico de sustancias controladas en el país asiático el delito tiene una pena de muerte sin embargo la joven boliviana habría sido engañada y sería víctima de trata de personas supuestamente fue obligada a cometer el delito esta persona ha sido captada por la que está detenida aquí ahora también en complicidad de otras personas más y por medio estaría una asociación delictiva intercontinental con casa matriz en Mozambique África su principal mercado está en el continente de Asia en Bolivia se aprendió a Julia Calle Quenta una mujer de 23 años quien sería la responsable de la trata de personas el gobierno contrató un abogado especialista en Malasia para atender el caso todas las instituciones conformamos el consejo empezando por el Ministerio de Naciones Exteriores el Ministerio de Justicia el Ministerio de Gobierno Fiscalía Defensor del Pueblo otros ministerios de la sociedad civil estamos en el marco de sus competencias haciendo los esfuerzos para poder repatriar hemos asumido la defensa conjunta podríamos decir según la policía estas asociaciones intercontinentales de delincuentes utilizan las redes sociales para captar a sus víctimas ofrecen buenos trabajos opuestos en el mundo del modelo Estaba buscando aquí en el celular porque me acuerdo que sucedió algo parecido y creo que con Malasia también creo que con Malasia hace 5 o 6 años puede ser pero lo que voy a buscar un hombre no tanto pero lo voy a buscar ahora para decirlo bien porque con tantas noticias que uno presenta se empieza a confundir la información pero me acuerdo que sucedió algo muy similar voy a buscar si era con Malasia estamos en este momento en contacto con el coronel Rolando Rojas director departamental de la PECC La Paz bienvenido coronel ¿cómo le va? buenas noches un saludo muy buenas noches a tu parte de la audiencia muy gusto ¿cómo estés? el gusto es nuestro gracias por darnos la entrevista ¿podemos conocer más detalles del caso? ¿así le podemos hacer las preguntas correspondientes? sí claro que sí bueno resulta que el primero de septiembre del año 2019 en la PECC Santa Cruz la división de tráfico se recepciona una denuncia de persona desaparecida concretamente de Magalí Sara Mamani Coro la misma que en ese entonces tenía 23 años de edad diez días después lógicamente habiendo iniciado todo el proceso investigativo correspondiente nos enteramos de que esta persona desaparecida había sido interceptada por funcionarios policiales en el aeropuerto de Kuala Lumpur Malasia en posesión de sustancias controladas por tal motivo se inicia el proceso de investigación correspondiente en ese país haciendo notar que justamente delitos de esta naturaleza son penadas en ese país con la pena de muerte a partir de ese momento se inicia una actividad interinstitucional justamente con la finalidad de evitar que se llegue a esta consecuencia desastrosa tratándose de una compatriota unidad acá el trabajo investigativo que se hace obviamente siguiendo los canales correspondientes es tratar de establecer o determinar cuál ha sido la la verdad histórica de lo que ha acontecido y que ha desencadenado lamentablemente en la presión de esta persona eso son los antecedentes respecto a este caso una consulta ya acabo de encontrar bien la información sucedió el año 2013 eh Víctor Parada se llamaba este joven boliviano que fue condenado a muerte por tener en su barriga 450 gramos de cocaína también fue detenido en el aeropuerto de Kuala Lumpur Malasia muy parecida a las historias en ese momento el gobierno de hecho acá veo una nota en el cual la mamá Silvia Vargas agradeció al gobierno nacional porque este hombre fue liberado había sido condenado a la horca el 2000 y fue liberado finalmente el 2019 lo liberaron la pregunta es ¿este antecedente servirá para poder agilizar los trámites para poder agilizar porque muchas veces detrás de estos porque la gente que está viendo en la casa quizás no sabe que detrás de estos delitos hay trata y tráfico son obligados a traficar con droga les obligan a tragar esas cápsulas de cocaína hay todas redes muy complejas de entender entonces quizás este antecedente de Víctor Parada pueda servir para ayudar a que el gobierno malayo y el gobierno boliviano puedan agilizar los trámites lógicamente lo que se percibe es justamente ese fin primero desvirtuar que esta persona estaba incurriendo en actividades ilícitas por voluntad propia y acá es importante establecer o definir que a través de las pericias psicológicas que se han llevado a cabo en este país vale decir en Malasia se ha establecido y de alguna manera se cambia la condición o la cualidad jurídica de esta persona que ha sido detenida ya en este país pasando de ser catalogada como traficante a ser catalogada como una víctima de tráfico en lo que concierne a su finalidad número 13 que es emplear a las víctimas en actividades delictivas en este caso el narcotráfico lógicamente también el trabajo investigativo ha servido para establecer que detrás de todo esto existe una red de captación y una red de trato y tráfico que busca esta finalidad lógicamente habiendo desvirtuado estamos todavía en proceso la situación y la condición de esta persona lógicamente se facilita en gran manera esta finalidad que estamos persiguiendo que sería la repatriación de esta persona entonces estamos encaminados en eso es un trabajo conjunto coordinado a nivel interinstitucional donde lógicamente interviene policía boliviana interviene fiscalía interviene el ministerio de relaciones exteriores intervienen otras instituciones con el ministerio de relaciones pero acá es importante para fundamentar este paso sustentar de manera técnica y científica la investigación que establezca la condición de esta persona y acá se puede establecer que ya lógicamente tenemos a una persona imputada el día de ayer que se llevó acá un operativo que estaba relacionada con esta actividad de captación y de trata y tráfico de esta persona que lamentablemente ha sido detenida coronel rojas por favor si me permite quisiéramos ampliar un poquito más la información sobre ese punto primeramente qué medidas de defensa qué acciones de defensa y de reputación están llevando adelante las autoridades bolivianas y por otro lado cómo está avanzando la investigación de trata y tráfico de esta persona bueno no te olvides Priscila que que ya tenemos a una persona imputada que ha sido vinculada con este hecho a través del trabajo de investigaciones cómo hemos vinculado a esta persona que ha sido imputada que ha sido aprendida el día de ayer porque se establece que esta persona en el año dos mil diecinueve concretamente cuando ha sido ha sido captada Magalí ella mantenía relaciones de comunicación a través de llamadas telefónicas y a través de mensajes con esta organización delictiva entonces la ahora imputada bien tenía este este nivel de vinculación con la organización que se dedicaba a este tipo de actividades bueno ojalá ojalá si dígame no 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 quería dar un cierre coronel primero agradecerle los minutos que nos ha dado muchas gracias pedirle un favor que apenas tenga alguna novedad se acuerde de nosotros para que nosotros también podamos darle un seguimiento al tema pues nos preocupa muchísimo me atrevería a decir que es víctima vamos a ver qué es lo que determina la justicia y las investigaciones pero esto es muy común es mucho más común de lo que uno imagina gracias coronel muy buenas noches gracias a ustedes un placer tenemos más curadil la atención curadil es máxima hidratación curadil 90 suero bebible sabor cherry curadil 75 suero bebible sabor naranja toma curadil máxima rehidratación es un suero bebible con electrolito sodio potasio y glucosa antes después y durante el ejercicio pero problemas digestivos para la dieta y también para el Chucky ojo curadil con sales de rehidratación y también tenemos allá curadil máxima rehidratación de venta libre en farmacias curadil curadil es máxima hidratación curadil es del grupo Alcos curadil 90 para adultos y curadil 75 para mujeres y niños curadil curadil 90 es máxima hidratación esta historia yo no sé si le va a indignar a usted o le va a preocupar pero aquí tiene que ver por un lado las redes sociales por otro una mamá que había decidido vender a su bebecito de 7 días de nacido ¿saben cuánto? 14 mil bolivianos solo faltaba que lo entregue a un hombre que al parecer resultó ser un traficante de menores traficante de menores que contactó a la mamá a través de el Facebook estamos con Claudia Limpias nuestra compañera para que tú me des más detalles finalmente ¿qué pasó con el bebé? ¿rescataron al bebé? ¿se concretó esa venta? ¡qué horror! ¡qué feo hablar de esta situación con relación a un bebito! Gracias Miriam buenas noches afortunadamente no se concretó esta venta del bebé el bebé se encuentra gracias a Dios en el hospital de niños en este momento le están haciendo diversos análisis para ver el estado de salud del pequeño me encuentro yo en este momento en la fuerza especial de lucha contra el crimen donde aquí se encuentra detenida la madre y el comprador y estoy con la sargento Ávila la recordarán ustedes a la sargento ella fue que hace poco rescató también a una bebé y le dio de lactar más detalles con ella sargento buenas noches muy buenas noches estamos nuevamente en la fuerza especial lucha contra el crimen nuevamente intervenido en una adopción ilegal por lo cual a la pronta intervención policial se pudro concretar y evitar una venta ilegal una adopción ilegal que se tenía que se pretendía realizar esto donde sucedió como fue esto fue en la clínica Italia dentro del primer anillo como es que el comprador contacta a la madre a través de las redes sociales del facebook que pone este indicando que busca niños en adopción la madre se encuentra detenida acá como es que la mamá a voluntad propia quería vender a su pequeño lamentablemente por la pronta intervención realizada de la policía boliviana se pudo aprender a la madre y al supuesto padre que en estos momentos sería el supuesto adoptante ilegal de manera que se estaba realizando sargento como es que se dan cuenta la bebé había nacido en la clínica Italia tenía 7 días y ya le iban a dar de alta creo que la mamá se puso un nombre falso y es ahí donde se dan cuenta ¿correcto? si evidentemente el personal del médico que ha intervenido en este en este parto es que se dan cuenta que en primera instancia da un nombre verdadero de la madre y posteriormente en el momento del parto y para realizar el certificado de nacido vivo ella pretende y menciona otro nombre aludiendo ser otro nombre cual de cual es el nombre verdadero del supuesto adoptante ilegal que se pretendía realizar ¿qué va a pasar ahora con la madre y el comprador? en estos momentos ellos se encuentran puestos a disposición del ministerio público para que el mismo sea puesto ante un juez y quien decida su situación jurídica gracias sargento miren usted tiene alguna consulta es lamentable este caso otro hecho sucedió en Santa Cruz exacto no me queda claro donde está el padre cual es la situación de ambos padres sabemos que la mamá es la que había intentado vender al bebé y el padre claro que si entendemos que la mamá dio a luz en la clínica Italia este señor se hizo pasar por el padre no es que era el padre si evidentemente este señor se hizo pasar como el supuesto padre pero lamentablemente este señor le había obligado a la madre hacerse pasar como su esposa para posteriormente salga la documentación pertinente de como el nacido vivo y el certificado de nacimiento a nombre de la supuesta esposa y el padre biológico no se desconoce el padre biológico actualmente quien es escuchamos Miriam se desconoce y bueno afortunadamente la administración y las enfermeras de esta clínica se dieron cuenta y pudieron evitar que se concrete esta venta del bebé de 7 días de nacido gracias Claudia por la información que nos acabas de brindar evidentemente ya tiene que haber una investigación que va a seguir su curso y posteriormente habrá una sanción o sentencia en todo caso para esta madre y para este traficante de menores ojo mucho ojo con esto por favor no se puede vender a un ser humano bajo ninguna circunstancia gracias Claudia por esta entrevista ella ella una de las presentadoras más populares de Bolivia él un guapísimo joven especialista en vías ferroviarias y construyó un trencito y un camino que llegó directamente hasta el corazón de Laura Lafaye qué lindo qué poesía que me salió de vez en cuando me salen cosas interesantes atención porque es la pareja del momento desde que se dieron ese chape en medio del baile de Laura todo el mundo empezó a hablar y acá estamos con los futuros marido y mujer los novios los flamantes novios con los prometidos no sé cómo presentarlos Laura Lafaye y Antonio Arcos bienvenidos ambos ¿cómo están? estás con mute estás con mute Laura no te escucho nada estás con mute tenés que sacar el mute a ver a ver ahí estoy ahora sí ahora sí Laura ¿cómo estás? ¿cómo están? hola mi Leo ¿qué tal? oye yo tengo más emocionado a vos que a nosotros pero cómo no voy a estar cómo no voy a estar emocionado impresionante esta pareja Antonio hermano bienvenido a Bolivia no sé qué decirte porque llegaste ¿hace cuánto a Bolivia? ¿cómo? ¿hace cuánto llegaste a Bolivia? llegué en 2018 hace ya cinco años ¿cómo la conociste Laura? quiero saber todo hasta el detalle más escabroso e íntimo la verdad que la conocí en el tren metropolitano ¿en serio? en el tren y allí tuvimos nuestra charla y a lo largo de la semana pues bueno me quedé con ganas de conocerla más la verdad tanto así que mira dónde estamos ¿cuándo es la boda? una no puede trabajar tranquila que luego la casan a una qué bárbaro qué tremendo Laura ¿cuándo se casan? no tenemos fecha bueno mira la verdad es que hace dos meses nos comprometimos queríamos esperar para hacerlo público porque primero queríamos hablar con nuestro entorno más cercano primero por supuesto con mis hijos especialmente con Nico fue muy bonito fueron dos pedidas de mano prácticamente y después bueno también hablar con la familia de Antonio que vive en España mi familia aquí y una vez que ya salió nuestro círculo más cercano pues bueno lanzamos la noticia porque es algo que sí quería compartir especialmente yo con mis seguidores que me han acompañado de los momentos lindos los duros y pues por supuesto esto también es parte de mi vida y tenía de alguna forma que sorprender claro no hemos seguido de ahora el minuto a minuto de esta hermosa historia de amor que recién está comenzando recién está escribiendo sus primeras páginas y que esperemos que sea muy exitosa Laura cuando viajas a España ya sacaste los papeles para ir a conocer a tu suegra es buena gente como te llevas con ella es medio difícil contame todo me encanta me encanta me encanta este hombre este hombre es muy metiche Leo pero yo no voy a contar todo igual cuando te vas a España bueno mira te cuento te cuento estamos justamente en eso la idea es poder conocerlos pronto en los próximos meses que podamos hacer coincidir obviamente las vacaciones el trabajo de Antonio el mío y pues irnos a conocer todos a la familia si conozco por teléfono a mis suegros a mi cuñada son una familia maravillosa siento que me han abierto así los brazos y conocerme así que eso me ha hecho muy feliz y no solo a mí también a mis hijos Antonio estuvo en España justamente en esta última versión de la feria y pues mandaron regalitos para mis niños para mí para mí eso fue maravilloso porque en persona no nos hemos conocido pero sí que tenemos la aprobación también de ellos y creo que eso es importante para cualquier relación ¿no? Antonio yo te voy a hacer una pregunta y después le voy a hacer un ratito la estafeta a Denise que acá quiere hacer varias preguntas están todos emocionados acá en el estudio de verdad impresionante esta historia de amor Antonio ¿qué es lo que más te gusta de Bolivia aparte de Laura? ¡Wow! la verdad que me ha sorprendido bastante la verdad que me ha sorprendido bastante tanto así que vine para 15 días y mira ya el tiempo mirá mirá cómo te agarraron ¡qué bárbaro! Denise te quiere hacer una pregunta digo Laura Denise así es antes que nada mil felicidades felicidades muy de Laurita hermosa Antonio qué linda noticia realmente estamos muy emocionados por ustedes y yo quisiera saber que me imagino muchas mujeres se están preguntando en este momento cómo fue el momento cómo fue la pedida de mano obviamente las dos versiones de Laurita la parte emotiva y toda la preparación que nos las cuente Antonio perfecto amiga querida te mando un beso gigante primero que nada tú sabes cuánto te quiero tú has estado conmigo y a mi lado en uno de los momentos más difíciles de mi vida y para mí es importantísimo que tú también seas parte de este momento hoy por hoy y bueno para no alargarlo tanto fueron dos pedidas de mano fueron dos pedidas de mano gracias amiga fueron dos pedidas una fue en Cancún nosotros estábamos bueno yo estaba haciendo un viaje de trabajo Antonio salió última hora a acompañarme porque tenía que irse a España después y pues bueno estábamos realmente como que improvisando un poco los planes del viaje porque llegamos y había un tremendo huracán y pues así surgía una y otra cosa y él realmente armó algo que no me lo esperaba para nada porque ese día que íbamos que me pidió la mano nosotros nos íbamos a conocer ese paseo por Xochimilco o algo así entonces empieza a llover se cae el cielo y decimos bueno nos quedamos y Antonio me dice no pero yo te voy a llevar a cenar esta noche a un restaurante muy lindo y justamente era el único restaurante que no incluía el 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 que te dan estos paquetes que te incluye todo era el único restaurante que si o si tenías que para tu consumo tenía una reserva de no sé cuántos días antes y sin pasión y todo digo bueno qué raro y cómo vamos a entrar ahí y me dice tú tranquila lo único que te pides es que no digas nada porque voy a decir he dicho que es tu cumpleaños y pues bueno yo ya me importa bueno mi cumpleaños llegamos al restaurante y había pues la mesa decoradísima con pétalos con todo y la gente nos miraba y yo digo wow yo obviamente pensé que todo era porque pensaban que era mi cumpleaños y estaba súper contenta pues resulta que nos dan la atención más especial exclusiva y todo y yo le decía Antonio no sientes que todo el mundo nos mira y el otro no no pero si lo veía nervioso como callado no sé ya estábamos terminándonos hasta el postre y cuando Antonio me dice bueno mi amor y qué vamos a hacer de dejar temas temas personales estaba nervioso estaba nervioso sí entonces yo le digo bueno mi amor estoy algo muy charlado y entonces él se para y en eso nada había han debido ver en el video el restaurante en la parte de atrás quedaba justo a la playa había un dentro de un así hermoso que decía love todo luminoso y me lleva ahí que me vamos a sacar una foto o algo así y la cosa es que nada ahí estábamos y de pronto se arrodilla y saca el anillo me asusté me asusté la verdad me asusté no, no me lo esperaba es bastante que me iba a decir ah que la creíste o algo así cuando lo veo ahí casi que fue hermoso fue muy bonito esa fue la primera de Manuel Calcón no hice la pregunta más importante por favor un plano un plano cerrado acá a ver te quiero contar Antonio eres Carlitos yo soy Carlitos y yo te digo una cosa a mí me impresiona más que la historia de amor de ustedes lo prolija que tenés la barba Antonio es impresionante realmente y la ceja y la ceja ¿cómo hace este hombre para tener las cejas y la barba así está esculpido esculpido por Dios es natural y acá la pregunta ve a Carlitos que a duras penas le salen tres pelos locos quiere saber en serio ¿cómo haces para cuidarte la barba? la verdad que no va a morar eso viene de su familia así se ven las cejas ¿no? así se ven las cejas es natural como yo lo siento Carlitos ves que es natural es natural no puede ser nada pero ahora yo a la Laurita le voy a preguntar porque aquí a la mía no le gustan los hombres con barba a vos ¿te gusta que te raspe esa barba como lija? porque se ha casado pero no se ha casado solo le ha dicho sí cuando le ha llamado te rasura no sabemos que me responda este hombre no raspa nada y no molesta nada me encanta que bárbaro raspale un poquito tranquila que son las once de la noche por favor te pido yo todavía tengo para exfoliarse ahora otra pregunta si ha habido dos pedidas de matrimonio ¿hay dos anillos? ¿y qué tipo de roca es? ¿por qué eres así? yo me había dado cuenta de eso ¿cierto? ¿y dónde está el segundo anillo? me lo ahorré dos por uno no mira la segunda pedida de mano fue más emotiva incluso para mí que la primera porque Antonio decidió hacerlo parte a mi hijo a Nicolás se lo llevó un día al parque y de pronto llegaron los dos con dos ramos de flores y en uno dijo Nico uno me lo entregó Nico que decía quiero que seamos una familia para siempre él le dio mucho cariño a Antonio gracias a Dios yo creo que sin eso no hubiera podido tomar esa decisión Antonio ahí me pide matrimonio de nuevo adelante Nico entonces yo le digo Nico Nico ¿tú qué piensas? ¿qué decimos? que sí o que no y me dice sí nada María más feliz entonces ahí fue un aumento familiar y eso me encantó me gustó que lo hiciera parte que se lo preguntara sola le dijo que él quería hacer una familia con nosotros pero que qué pensaba él y cuando Nico le dijo que sí pues ya llegaron los dos con los dos ramos de flores así que eso fue para mí que muestre el anillo mostralo ahí está mostralo mostralo ahí está el anillo hermoso hermoso y el anillo y las uñas de Karol G también las uñas de Karol G impresionante para cerrar yo también pues no tengo que relajar con las uñas qué lindo para cerrar Toño ya agarró confianza Toño Toño escuchame una cosa beso declarale tu amor a Laura por una frasecita si vos pensás español seguramente un tipo muy leído y una persona te diría que con un vuelo poético declarale tu amor y después un beso para cerrar por favor puede ser claro pero te voy a decir ya que no lo haya dicho si es la mujer de mi vida si a mí lo que me hace feliz es ella todos los días qué lindo besito un besito para cerrar la entrevista qué lindo me encantó un aplauso un aplauso qué bonito yo solo quiero decirle a Toño si te falta DJ yo tengo mi equipo de sonido así te puedo todas las canciones desde la Macarena hasta Karol G déjame vender mi charque no sabemos si lo puedo hacer acá en Bolivia o en España le mandamos un abrazo a Toño no hay problema no importa un abrazo a Antonio te aceptan los auspicios te aceptan los auspicios bienvenido ya te he visto el sonido viste amor estoy rompiendo todo después te represento y ahora estoy en la faceta esa listo chao Laura soy el maestro de ceremonia soy el maestro de ceremonia no tenga ninguna duda un abrazo para Laura y para Antonio felicidad de los novios tenemos más Unidad Móvil volvemos con Fernando Cortés para seguir con la historia que le habíamos contado médicos detenidos en este enfrentamiento entre cocaleros y la policía a ver sé que estás con los abogados ¿podrías contarme por favor qué dicen los abogados con relación a los detenidos? Miriam todavía se está esperando cuál va a ser la futura situación de estas dos personas detenidas al momento tenemos entendido que están en calidad de arrestados justamente estamos con los abogados de Caseduray y del colegio médico doctor buenas noches ¿qué es lo que indican acá? ¿cuál es la situación jurídica de los detenidos? buenas noches lamentablemente hasta el momento estamos a la espera de la imputación lamentablemente se han cometido varias vulneraciones en la detención de dos personas profesionales que ni siquiera han podido sacar los efectos personales de la institución donde estaban desarrollando sus actividades de manera normal lamentablemente dado el caso nosotros ya hemos presentado los documentos desde espalda pero al momento no sabemos por qué delitos se les están acosando lamentablemente como le vuelvo a reiterar las señoras ni siquiera han podido sacar sus efectos personales y acá me encuentro acá con el doctor de colegio médico para que él también pueda hacer referencia a los derechos que al momento desconocemos por qué ilícito o delitos se les están imputando doctor ellos todavía están en calidad de arrestados no son aprendidos sí buenas noches sí la verdad es que están en calidad de arrestados pero bueno nosotros consideramos esto un exceso una arbitrariedad total porque como indica mi colega lastimosamente han sido desalojados de la fuente de laboral de la fuente de trabajo sin que hubieran sacado sus objetos personales en este momento necesitamos sus cadenas sus cédulas de identidad lastimosamente no las pueden presentar y decimos que es una arbitrariedad porque aparentemente aparentemente digo porque como decía mi colega aún no tenemos el informe de acción directa estamos en total indefensión no sabemos de qué nos vamos a defender pero creemos que podría ser una supuesta denegación de auxilio una denegación de auxilio que no existe porque a ver el procedimiento es el siguiente una persona ya sea accidentada o dedicada de salud lo primero que hace es acudir a triaje de triaje pasa a vigencia de derechos vigencia de derechos devuelve a triaje y triaje deriva a los cubículos de emergencia entonces estas dos personas una de triaje y la otra de vigencia de derechos habrían cumplido a cabalidad su función porque tenemos un informe médico de que la señora Carolina Condori Plata y el señor Juan Roli Maquera Chambi habrían sido atendidos por médico especialista en el servicio de emergencias entonces de qué denegación estamos hablando ya le digo estoy divagando en cuestión del tipo con relación al tipo penal porque aún no se acaba la acción directa es increíble cómo se está demorando tanto con esta acción directa y solo un punto más tengo la señora ¿cómo se llama la herida? la señora Zurman Fernández tiene el dedo con una fisura no sé tiene una lesión que recién ha sido inmovilizada hace una media hora ¿no? desde el momento de su detención ahí está justamente está en estos momentos en uno de los ambientes de la FECC la persona detenida ustedes podrán observar que se encuentra ahí al fondo todavía se está esperando cuál va a ser su situación lo reiteramos ella está en calidad de arrestada y bueno todavía se está viendo si va a ser aprendida y está mostrando cuál es el dedo que está ahí ella ¿puedes hablar con ella Fernando por favor? ¿podrías hablar con ella por favor? ¿podrías? vamos a consultar a ver con su voz ¿se puede hablar con la señora detenida? lamentablemente la señora no quiere prestar ninguna declaración porque todavía estamos en proceso de investigación así mismo por los depresarios que puedan tomar en su contra bueno entendemos entonces la respuesta todavía no entendemos que igual no ha declarado todavía esta persona detenida Miriam viviendo médicos detenidos justamente en los problemas que hubo hoy en Villa del Carmen por supuestamente haber negado atención médica a policías gracias Fernando vámonos rápidamente a una pausa tenemos más aquí en vivo permítanos cambiar de información vamos a recordar el caso de Virginia Churata vamos a presentar en el instante las imágenes de una mujer luchadora pero que sufrió muchísimo porque ella recibía golpizas en su casa recibía golpizas por parte de su pareja que bebía prácticamente con su tuviera y ambiente es por ello que decidió tomar a sus hijos y con lo que tenía se fue de casa básicamente lo que tenían puestos era muy importante que salgan rápidamente de esa casa y es por ello que nos visitaron aquí en vivo y pudimos realizar una campaña que tengo el gusto de poder contarles que ha sido totalmente exitosa autoridades personalidades incluso gente como nosotros que ha podido aportar con un poco para mejorarle la vida le vamos a mostrar en esta nota como ha mejorado la situación de doña Virginia que pasó de tener lo que tenía puesto a una esperanza de vida se lo vamos a mostrar era su insulto de todo me trataba te voy a hacer matar con gente me dice te vas a perseguir me siento no sé si motivo nomás había vuelto borracho no podía mi mamá no quería hacer plata nomás le pedí no quiero volver pero pues amenazas me da miedo como puedo tener justicia te digo a Leslie meido pero me dicen prueba vos no estás denunciando vos señora tienes la culpa lo que acabamos de ver era el antiguo cuarto doña Virginia que vivía en un lugar prácticamente del área rural donde había muy precarias condiciones ahora le vamos a mostrar el nuevo doña Virginia me acompaña por favor nos va a mostrar que es todo lo que le ha llegado luego de que nosotros hemos conocido su historia doña Virginia a ver cuénteme estamos en su nueva camita su nuevo cuarto antes no tenía tele tampoco no tenía hermano muchas gracias más bien gente de corazón que me han apoyado bien agradecido ante Dios me han apoyado tele víveres leches lo que más necesita para mis hijos galletas cereales todo me han apoyado en general papa arroz azúcar gracias a esos hermanos que han tocado su corazón y me han apoyado por mis hijos también me han apoyado mochilitas zapatos es lo que estamos viendo aquí a ver doña Virginia los zapatos más nuevito para mis hijos en este lado para que nos sí están los zapatitos para las guaguas sus medias en sus camitas más bien mis hijitos felices contentos sienten hermano muchas gracias siempre agradecido ante Dios hasta mochila sí mochilitas al dorado igual mis hijitos han cargado mochila en la escuela con nuevos mochilitas ¿se acuerda que antes su hijito lloraba porque tenía una mochila vieja? mochila vieja si no tengo igual sus compañeros no se burlan ¿qué usted dice? mochila yo también ¿qué es esto? Goku Goku ¿qué te parece tu nueva mochila? ¿te gusta? sí mostrame tu zapato oh es nuevito ¿no? ¿ya te pusiste todavía? sí ¿te gusta? ¿sí? sí ¿usted recuerda cómo conocimos doña Virginia cocinando prácticamente a leña con unas ollas totalmente quemadas? ahora me cocino con estos palos aquí en esta ollita me cocino este es mi calderita que yo me preparo mi tecito con pancito tomamos imagínense que esta es su nueva cocina doña Virginia ¿qué le parece? muy bien feliz hermano feliz contento gracias a esa hermanita que me ha donado esta hermana Gabriela y aquí también la hermana licenciada ahorita no me puedo recordar su nombre Marcela no sé si me equivoco pero ella había sido de mujeres de fuego entonces las hermanas me han apoyado con cocina con garras que haya cocinado a ver en su cocina ya pues unos ají de lenteja sopa de fide sopa de arroz sopa de quino más que todo me ha llegado leche avena incluso ya tiene agua potable para que pueda hacer lo que quiera y se recuerda de Simon y Choco ellos también escaparon junto a doña Virginia y sus hijitos también ya tienen una nueva casita como alguien diría misión cumplida así es como dejamos a doña Virginia en su nuevo hogar con mejores condiciones incluso con garantías de parte del Slim que ya tomó su caso la propia alcaldesa va a copa tomó contacto con ella y ya estará mucho mejor chao hermanos muchas gracias hermanos que Dios le bendiga siempre hermanos gracias pollo apoyo gracias muchas gracias chao hermanitos queridos chao bueno como medio estamos sumamente satisfechos no solamente porque le hemos cambiado una situación compleja a una mujer en situación vulnerable también espero sirva de ejemplo para tantas otras que se encuentran en situaciones similares y dicen no yo si salgo acá no voy a poder me voy a quedar en un ambiente prefiero quedarme en un ambiente que es peligroso para mí para mis hijos que salir y pasarla mal es un ratito porque de verdad que hay muchos corazones que son solidarios hay muchas personas que son solidarias las autoridades por medio de los medios de comunicación que es uno de nuestros objetivos una de nuestras responsabilidades el poder ser el puente entre las necesidades de las personas y las autoridades pues ha permitido que este caso el de Doña Virginia termine bien seguramente tiene una esperanza de vida va a salir adelante con sus hijos pero más que todo más que todo que sirva como ejemplo un ejemplo para todas esas personas mujeres hombres jóvenes jovencitas que estén en situación vulnerable las autoridades van a velar por ustedes hay corazones bondadosos y lo más importante es tomar la decisión de saber que un ambiente peligroso viciado en el cual uno no es feliz no es eterno es cuestión de una decisión y por supuesto lo digo nuevamente nosotros como medio de comunicación estamos abiertos para poder socializar todos estos casos y poder catalizar la ayuda de tantos corazones bondadosos y por qué no decirlo de las entidades pertinentes que son las responsables también de ver por la vida de estas situaciones de estas mujeres y situaciones complejas así que este es el caso de Virginia Churata ha mejorado su vida nosotros le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que muchas mujeres más personas que están situaciones complejas se animen a salir de esos ambientes peligrosos a ver mira de lo que ha pasado en Bolivia con relación a doña Virginia le vamos a votar otra historia que tiene que ver también con violencia violencia de género sí señores mira lo que le ha pasado a la árbitra árbitra Dalma Magalí Cortadi estaba dirigiendo este partido allá en Tres Arroyos cuando de pronto viene un desaforado y ustedes van a ver un troglodita viene al que él había expulsado y mira cómo la agrede cómo la agrede ella se levantó siguió caminando pero les cuento que ella ha comentado que ya no podía no sabía lo que estaba haciendo de hecho tuvo una recaída ella fue hospitalizada tuvo una recaída tuvo pérdida de conocimiento vómitos exacto así que tiene consecuencias este golpe realmente fue muy fuerte así no lo haya tenido de nicho así haya sido un empujón pero mira qué nos pasa oye pero este jugador de 30 años el que ya de por vida nunca más va a poder jugar fútbol señores porque sí ya está penalizado sancionado está detenido además se ha presentado una denuncia penal en su contra que ya avanza mira la árbitra después de haber salido del centro médico pues presentó la denuncia penal pero volvió nuevamente a ser internada porque siguió con más repercusiones traumatismo de cráneo en la parte a un costado de la nuca y contractura en la región cervical quiero decir son imágenes horribles horribles es una agresión pero es una agresión que podría ser tranquilamente catalogada como un homicidio en grado de tentativa exacto y te digo un puñetazo en la nuca con ese nivel de violencia y en mi caso en particular no lo que me causa estupor no es el hecho de que sea mujer que sea árbitra y no árbitro sino la violencia y la agresión esta de pegarle por la espalda en la nuca a alguien pudiéndole tranquilamente haberle quitado la vida a mi me parece que sería igual de escandaloso si fuese un hombre el que estuviese de referir por supuesto y ahí yo discrepo contigo ¿por qué? efectivamente la violencia está mal si fuera hacia un hombre si fuera hacia una mujer está mal pero en este caso tenemos que tomar en cuenta que ella como mujer árbitro o árbitra como está puesto en la RAE estaba liderando un partido y había cobrado una falta justa y era con el equipo ganador el hombre fue a atacarla por detrás y a pesar de lo que me quieran decir yo creo que esto es porque ella es mujer si yo también considero lo mismo es porque ella es mujer porque con los hombres efectivamente hay un tema con los árbitros hombres y están como que pero se aguantan yo nunca he visto que le peguen un golpe a un árbitro porque sabes que las repercusiones son terribles aquí fue con mucha alevosía y era porque yo te voy a decir una cosa más aquí no importa qué es lo que ha pasado porque si ella lo expulsó al tipo este perdón por la expresión lo expulsó a este hombre porque la insultó a la árbitra la insultó ella le sacó la tarjeta roja fuera y obviamente aprovechó el momento preciso como para ir luego a agredirla les cuento que sobre el factor que menciona Pame es importante el tema de los precedentes porque evidentemente de un tiempo esta parte las sanciones han sido cada vez más duras porque si se han registrado agresiones pero no tienen ni idea de cómo terribles antes los correteaban a los árbitros estoy hablando de la época de los 80 y es así se hace un precedente tan fuerte tan fuerte que no ha vuelto a suceder en fútbol profesional este torneo es de reservas que no quiere decir que no sea profesional es de reserva es de reserva el torneo de reserva y está la liga regional de tres arroyos totalmente se necesita creo yo una sanción que sirva de ejemplo para que no se vuelva a repetir este tipo de casos pero Leo creo que tenemos una experta estamos perdón Pame si yo voy a hablar con vos porque vamos a seguir debatiendo no puedo creer este video es terrible pero que tremendo tipo este no hay palabras para calificarlo estamos con Shirley Cornejo ella es árbitra hola Shirley bienvenida gracias por estar con nosotros que sentís cuando ves esta imagen es increíble no te escuchamos Shirley estás muteada sacale el mute por el mute sacáselo ahora si que sentís Shirley buena noche bienvenida gracias gracias por invitar al programa y bueno respecto al tema lastimosamente es una vergüenza para el deporte del fútbol y una pena que por primera vez se vea una agresión de semejante de semejante para una mujer Shirley una consulta te quiero hacer una pregunta vos como árbitra que cuantas veces recibiste comentarios machistas misóginos cuantas veces un jugador te lanzó un pero vos que sabes de fútbol anda a lavar las ollas cuantas veces te lanzaron un comentario desagradable los jugadores cuando empezamos el fútbol aquí en Bolivia las mujeres a arbitrar si recibimos varios insultos estoy hablando del 96 97 90 ya el 2000 cuando ya hemos ido siendo más designadas en la liga profesional del fútbol ha ido cambiando ya no ha sido tanto así más el público desde los pequeños los papás las mamás las mismas mujeres que te gritan eso ha sido realmente desastroso para 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 nosotras las árbitras que nos gritan las mismas mujeres que te digan que vayan a este naval que sea mucho machismo y no hoy en día que el fútbol se ha abierto para las mujeres totalmente porque saben bien que ya varias han salido a nivel internacional en fútbol masculino en la como en Copa Libertadores o Copa Sudamericana donde están dirigiendo mujeres han estado como asistentes como cuartas y en el bar también bueno ya no hay tanto así tanto tanto machismo en ese aspecto ¿no? creo que los mismos compañeros nos cuidan bastante los varones se contienen por lo menos cuando me ha tocado arbitrar los partidos en la A en reserva Shirley Shirley por favor deteniendo a los chicos si por favor quisiera hacerse una consulta en este tema también me van a ayudar Pame y Leo porque tiene mucho que ver con las leyes no estoy muy seguro perdón la ignorancia pero si habría creo yo un cuadro diferente una agresión a un hombre que una mujer me explico porque al ser doloso y el uso desproporcional de la fuerza si la puede matar en este caso al árbitro al árbitro y en caso quizás de un hombre que si he visto este tipo de agresiones ha quedado ahí en una agresión física y un proceso pero siento que al ser doloso podría haber matado podría ser intento de homicidio es que en este caso digamos no estamos hablando de la no es nuestra legislación ahorita si nosotros hablamos de nuestra legislación tendríamos que hablar del uso del código penal de procedimiento penal en la 1173 digamos y ahí están se ponen las penas que abarcan otras leyes entonces está por ejemplo la 243 que es acoso a violencia política está la 348 que tiene que ver con las mujeres pero en el caso de la Argentina no sé si será distinto pero me imagino que hay una ley que está en procedimiento penal que va a englobar otro tipo de leyes que van a van a penar justamente este tipo de violencia sin embargo Pamela si yo les digo como lo caratuló la justicia están listos para a ver queridos televidentes están listos para indignarse conmigo estamos listos miren catalogaron como lesiones leves uno dos infracción a la ley de espectáculos deportivos no se puede creer infracción infracción en el jefe un golpe si lo aplicamos en nuestro país si lo aplicamos en nuestro país digo por el uso desproporcional de la fuerza la podía haber matado la podía haber matado intento de feminicidio yo que sé o sea perdón la ignorancia pero de verdad que yo creo que no es lo mismo no es lo mismo si hay diferencia con ese ese eslogan de que todos somos iguales no las mujeres y los hombres tenemos diferencias físicas lo que pasa es que hay que hay que ver todo un tema de procedimientos y de análisis y que si la árbitro por ejemplo ha ido al médico forense el forense le dirá cuánto tiempo de impedimento tiene y ahí se define si es leve si es grave etcétera etcétera pues aquí no sabemos realmente es una barbaridad yo le quiero agradecer a Sirley Cornejo gracias Sirley por estar con nosotros y esperemos que en otra oportunidad te hagamos una entrevista por un hecho grato por algo bueno del fútbol ¿te parece? claro claro que sí gracias gracias por la entrevista te mandamos un abrazo que increíble yo estoy buscando acá un poquito estoy intentando indagar a ver cómo sigue el tema porque es un tema muy nuevo de hace un día yo lo único que espero Leo es que esto no se copie porque a veces tendemos a copiar las malas cosas y que no pase en nuestro fútbol ya tengo ya tengo información y sabes que allá pero acá que no pase que no se copie deje de ser un espacio solamente para los hombres hay mucha gente que dice no me gusta el fútbol femenino es porque no te gustan voy a ir de inmediato con esto Fernando Cortés estamos con la situación de los médicos que fueron arrestados por supuestamente no dar atención médica a policías heridos a ver en qué está esta situación Fernando es pura injusticia es pura injusticia bueno liberado doctora ¿hubo falta de atención? jamás no han sido atendidos ¿cómo han llegado los policías? ¿cómo avisa usted? ¿cuál era el estado? ustedes los han atendido doctora ¿hubo falta de atención doctora? ¿cómo se denuncia? no se les ha atendido bueno ahí están son las palabras de la doctora quien está siendo trasladada a plataforma en estos momentos doctora ¿qué dicen las autoridades? ¿usted es inocente doctora? sí perdón bueno ahí lo que ha señalado es que se ha atendido a los policías que han sido que han denunciado que no hubo a la debida atención en el hospital obrero que tenemos bueno en estos momentos han sido trasladados a plataforma de la oferta especial de lucha contra el crimen para seguramente prestar su debida declaración ahí ustedes podrán observar se ha trasladado a lo que es plataforma a la doctora y también al funcionario administrativo de la caja nacional doctor ¿cuál es el informe? ¿por qué se los ha traído a plataforma? ¿para que presten su declaración? van a prestar su declaración bueno ahí es entonces el abogado nos ha confirmado que en estos momentos ya se va a preparar la declaración de la doctora lo que nos han indicado también es que se está a espera de la fiscal encargada para que se realice la debida declaración es el programa que se tiene a estas horas en la FECC muy bien gracias Fernando gracias estamos pendientes entonces tienen que declarar recién los médicos que ustedes han visto están siendo acusados por haber dado atención médica a policías vamos a una pausa rápido enseguida seguimos con más una cosita rapidita un apunte rápido habíamos hablado de como la justicia caratularon a primera instancia como lesiones leves bueno finalmente descaratularon así y miren como está ahora caratulado el hecho ¿cómo? el que vimos la agresión violentísima terrible contra la árbitra lo catalogaron como lesiones agravadas por alevosía por la condición de mujer de la víctima y también por el tema de la inobservancia de los comportamientos en un espectáculo deportivo puede llegar a tener una pena de 8 años de prisión 8 años de prisión el jugador que se llama Cristian Tironi si eh Tironi puñetazo no mentira 30 años pidió disculpas pidió disculpas nada más quería hacer ese apunt es que es cómodo ya está muy bien vamos a seguir el tema y le vamos a contar cómo sigue la cuestión pero hasta el momento están así las cosas miren tenemos más perfecto nosotros continuamos con más así abre los ojos abre los ojos vamos a hablar de los tipos de violencia que la ley la ley 348 menciona justamente para que usted que nos está viendo en casita pueda reconocer si es que está siendo víctima de alguno de estos tipos estamos con la señora Mónica Vaya coordinadora de la alianza libres sin violencia cómo está Mónica muy buenas noches a ver contémosle a las mujeres específicamente que son víctimas de violencia a reconocer ¿no? cómo pueden reconocer estos 16 tipos de violencia buenas noches Miriam muchas gracias por la entrevista efectivamente la ley 348 establece diferentes tipos de violencia entre ellas está la violencia física la violencia psicológica la violencia sexual y la violencia económica y patrimonial principalmente en el marco de estas violencias o el ejercicio de las mismas también se identifican algunas otras que están bien relacionadas con los ámbitos en los que se produce la violencia por ejemplo nos habla la ley de la violencia institucional cuando se produce particularmente en el marco de las instituciones públicas pero también privadas dentro del sistema educativo dentro del sistema de salud por ejemplo o en el ámbito político que es el caso de la cosa o la violencia política también se refiere a la violencia ejercida a través de medios de comunicación por ejemplo o aquella que está vinculada más bien a la afectación de ciertos derechos como la violencia contra la intimidad la violencia contra la dignidad de las mujeres la violencia contra los derechos sexuales y los productivos que son formas de violencia que están previstas en esta ley 348 y que buena parte de ellas pueden constituir también tipos penales es decir delitos previstos en el código penal que es la norma que establece que conductas pueden ser calificadas como delitos estableciendo las sanciones correspondientes muy bien ahora hay un tipo también de sanción como usted menciona pero ¿cuál es más o menos para tomar en cuenta algunos ejemplos? por ejemplo la violencia física que incluye agresiones de maltrato que generan lesiones en el cuerpo en la humanidad de las mujeres y que pueden ser calificadas como violencia familiar o doméstica cuando no constituyen delitos que generan un daño mayor como las lesiones graves o las lesiones gravísimas por ejemplo la violencia feminicida que está vinculada al delito de feminicidio particularmente tenemos también la violencia psicológica que tiene que ver con actos que principalmente sistemáticos que están vinculados a humillaciones insultos desvalorización hacia las mujeres y que genera por supuesto un daño también psicológico y emocional para niñas y por supuesto la violencia sexual una violencia gravísima que se traduce en delitos como la violación el abuso sexual el acoso sexual que es muy frecuente también en el ámbito laboral la violencia sexual también hacia niños niñas adolescentes son algunas de estas figuras que constituyen delitos y que tienen que ver con actos no consentidos por la gente exacto Mónica y cómo se repara el daño causado a una mujer víctima de violencia qué dice la ley con relación a esto aquí hay algunos criterios para aplicar la ley también la constitución política pero también está estándares internacionales particularmente desarrollados por la corte interamericana de derechos humanos tiene que ver con diferentes factores por un lado la reparación integral implica servicios de por ejemplo de terapia para las víctimas tiene que ver con la indemnización por ejemplo del daño no solamente material sino inmaterial que sufre la víctima por ejemplo temas que están vinculados a costos de curaciones por ejemplo que muchas de las lesiones físicas generan entonces tiene que ver también no solamente con una responsabilidad de los agresores que son los primeros cuando se los condena sino también con una responsabilidad del Estado por ejemplo con servicios integrales para las víctimas en medio de todo esto gracias ante todo por haber estado con nosotros es importante que quienes están o consideran o creen o suponen que están viviendo una situación de violencia por favor no se calle no hay que callar estos actos de violencia y en todo caso sí denunciarlos muchísimas gracias Mónica será hasta una próxima oportunidad